¿Qué es la reanálisis de la región oriental? Paraguay, Boquerón, y se dio efectivamente eso con valores un poquito más abundantes, lo que habíamos dicho, e inclusive sobre el presidente Hayes y el oeste de la región oriental, valores más abundantes. De manera que se ve que hay una cierta reactivación de las precipitaciones que está trayendo buena humedad al área agrícola del Paraguay, aunque con algunas pausas, podríamos decir. Bueno, la perspectiva diaria que empieza el jueves 28 trae que empezamos con una entrada de vientos más bien del sur-sudeste. Se vientan un poquito frescos, que van a dar mañanas templadas, ¿verdad? Solamente el norte de Alto Paraguay, el norte del presidente Hayes, Concepción, Amambay van a tener mínimas de más de 20 grados. Y en cuanto a las tardes, calurosas, sí. Lo que es Alto Paraguay, el oeste de Boquerón, el norte del presidente Hayes, Concepción van a tener más de 35 grados. No es del todo anormal, pero es calor. El viernes 29 sigue el viento, pero rotando apenitas al nordeste, o sea, viene del este y un poquitito del norte. Con nubosidad, también con temperaturas bastante ya más elevadas. Y el domingo 31, que es el tercer día de nuestra perspectiva, ahí se largan las lluvias con viento del norte, un día templado, húmedo, con un foco de precipitaciones bastante grande sobre San Pedro y Canimbeyú, valores de más de 50 milímetros. La mayor parte de la región oriental del Paraguay con lluvias de más de 25 milímetros, lo mismo el presidente Hayes y Boquerón, y solamente Alto Paraguay va a tener valores más modestos. Luego, el lunes primero siguen las lluvias con bastante fuerza, esta vez se corren al norte de la región oriental, sobre San Pedro, Canimbeyú, Concepción, Amambay, y entran en la región occidental por presidente Hayes. Llegan al límite común entre Alto Paraguay, Boquerón y presidente Hayes. Solamente el sur de la región oriental va a tener valores escasos, siempre con mañanas relativamente templadas y tardes no tan cálidas por la nubosidad. El martes 2 ya está entrando aire fresco, que está recorriendo en este momento el sur de Chile y Argentina, y va a estar llegando el martes 2 al Paraguay. Desciende mucho la temperatura, hay una situación térmica muy fuerte, con mínimas de menos de 15 grados en lo que es el sur de la región oriental, o sea, Guairá, Cazapaca, Aguazú, Itapúa, Miembuco y Misiones. Y ya el miércoles 3 es un día despejado y bastante fresco, y esto sigue el jueves 4. Es una semana que empieza levantando la temperatura, algunas lluvias, y posteriormente una entrada de aire frío muy intenso, que va a ser una de las características de esta temporada. Bueno, esto, la semana siguiente, o sea, ya lo que es la primera semana directamente de abril, del 4 al 10 de abril, sigue entrando frío y con muy pocas lluvias, realmente muy pocas lluvias con frío, y luego levanta la temperatura hacia el final de la semana bastante. Es una semana poco lluviosa que empieza con frío, porque está entrando esa masa de aire polar, y después levantan las temperaturas.